Amigos que nos siguen en las redes sociales, amigos que nos siguen a través del fanpage del gobierno regional de Tacna. Estamos en el distrito de Ciudad Nueva, donde aquí se viene realizando el emprendimiento con la población de Ciudad Nueva en diversos talleres. Para ello, vamos a conversar con el arquitecto Alberto Barbachán con respecto a los talleres que hay en la Casa Hogar Adulto Mayor promovidos por el gobierno regional de Tacna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, arquitecto. Muy bien, arquitecto. ¿Cómo van desarrollándose los talleres y cómo recibe la población este apoyo que hace el gobierno regional de Tacna? La verdad que satisfecho porque ya estamos a un mes de, prácticamente un mes de inicio de estos talleres y hay bastante recetiría de parte de la población. Están muy contentos. Lo vamos a ver por si no me viene en los talleres. Muy bien, amigos. Vamos a conocer cómo están los alumnos de Ciudad Nueva en estos importantes talleres, por supuesto, que realiza el gobierno regional de Tacna. Ahí estamos con el primer taller, como es el taller de computación. El taller de computación es un taller que, por supuesto, se va desarrollando aquí en el distrito de Ciudad Nueva. Y estamos apreciando en las imágenes al profesor y también a los alumnos. Arquitecto, ¿cuántos alumnos hay en el taller de computación? En cada taller hay 24. Se le va a dar el turno de una, cinco y de cinco. Yo quiero seleccionar dos cedras, ya tengo que arrastrarnos. Muy bien. Los jóvenes, prácticamente, en ese taller van a salir capacitados, van a salir con el certificado social. Por supuesto. Vamos a ver que esta prestación la ganó el Senato. Muy bien, arquitecto, vamos avanzando y vamos a conocer otro taller más. ¿A qué taller nos invita? El taller que vamos a continuar es el de renovación de calzado. Muy bien. Estamos yendo al taller de renovación de calzado. Aquí también, por supuesto, estamos apreciando cómo vienen trabajando los amigos que van a, por supuesto, a realizar calzados, zapatos, zapatillas. Viene la época escolar y ahí, por supuesto, tiene que aprovecharse talleres importantes para poder promover el emprendimiento. Seguimos avanzando y, por supuesto, arquitecto. ¿Qué nos puede decir respecto al siguiente taller que se viene? El siguiente taller es el de corte confección. Se está llevando en dos turnos, un en la mañana y en la tarde. Estamos, por supuesto, en el turno de la tarde. También, de igual manera, están haciendo todo el taller es netamente práctico. Como ustedes lo van a poder hacer. ¿Aquí qué se viene produciendo? El mismo que están haciendo el de tráfes para los calzados. O sea, aquí se van a realizar polos, uniformes, también buzos. Muy bien, vamos a continuar. Y este es el último taller que se va desarrollando. ¿Cómo se llama el taller, arquitecto? Este es el taller más numeroso. Es el taller de panadería, pastelería y chocolate. Muy bien. ¿Qué nos puede decir respecto a este taller? Este taller es el, digamos, el más práctico, el que se ve más práctico. Todos los que producen, ustedes van a apreciar, ya están con un mes de capacitación, por lo tanto, están en la etapa de hacer los botaditos, etc. Muy bien. Arquitecto, prácticamente, ¿cuántos alumnos están en los talleres de aquí, de este sector? En este taller se cuenta con cerca de 50 participantes. Existen también tres turnos. El turno en la mañana y el turno en la tarde. O sea, son 100 personas en este taller que ven. En este taller bastante bien. Muy bien. De esta manera, amigos de las redes sociales, amigos del gobierno regional cristiano, que nos están siguiendo. Hemos podido apreciar parte de los talleres que realizan aquí, en el distrito de Ciudad Nueva. Ahí están también los alumnos. Me saludo, por supuesto, a toda la población de Ciudad Nueva, también, que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas felicidades, por supuesto, muy importantes también y finalmente, arquitecto, ¿qué decirle también a la población y a la compañía de Cuartón Cónico este emprendimiento que se viene desarrollando aquí? Yo creo que este sí es una manera de mostrar que cuando las cosas se quieren hacer bien, se logra, ¿no? No solamente se ha culminado el proyecto completo, equipado, totalmente equipado, sino ahora estamos remunerando a una capacitación. Luego de eso viene la parte de la conformación de empresas, microempresas, ¿para qué? ¿Para qué? Para darle el pasarlo suficiente a todos los participantes y puedan generar sus propios recursos en el futuro. Muchas gracias, arquitecto. Y, por supuesto, amigos, nosotros nos despedimos ya desde este punto de transmisión, como siempre, el gobierno regional trabajando, trabajando por la educación y el emprendimiento. ¡Nos reencontramos!